Hace apenas una hora han abandonado la huelga de hambre las cinco personas que desde hace un mes reclamaban al gobierno el 0,7% del PIB para los países del tercer mundo. Según los huelguistas, el gobierno se ha comprometido a destinar esa cantidad en los presupuestos generales de 1996. En este preciso momento cesamos la huelga de hambre. Así, después de 30 días sin comer, las cinco personas que se han unido con el fin de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de destinar el 0,7% del PIB a los países del llamado tercer mundo concluían su huelga. El gobierno se ha comprometido primero a intentar llegar lo antes posible al 0,7% y a poder ser en estos tres próximos años, como se estaba pidiendo, si las condiciones económicas lo permiten, pero teniendo en cuenta... Pues hombre, si hubiera sido un poco más listo, me hubiera dado cuenta que esa era la trampa. Era una trampa en la que creías que se podía solucionar. Y de hecho, en esas situaciones, puedes continuar, pero tienes tantas ganas de acabar. El cambio, si va a venir, va a venir de la gente como nosotros, de la gente, de la gente, no de la ciudad de Rio de Janeiro, si sabéis lo que quiero decir. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y entonces yo me leí los documentos de la Conferencia de Río y la campaña de supervivencia. Y me di cuenta que en efecto había un problema para la supervivencia de la humanidad. Supervivencia que es para poder seguir viviendo. O sea, que había una amenaza real de que la posibilidad de vivir se acababa. Oye, y este pobre chico, esto pensará muchísimo. ¿Qué más? No, no pensará. ¿Para terminar? ¿Cuándo te caes? ¿Cómo es? ¿Cuánto tienes que ganar a todos los...? Pues yo lo hago en el metro y me lo paso bombo. Yo lo tengo mucho tiempo. La gente tomada. Antes de hacer la huelga estuvo más de un año, yo creo, paseándose. No solo pensando, sino paseándose por la Gran Vía. El estar con una pancarta te reafirma en tus ideas. Y además estás todo el rato con la mente en la pancarta diciendo es que esto es verdad. De vez en cuando hasta me volvía yo para mirarla. Sí, ahí pone solidaridad o caos. Pues es verdad, joder. Lo de caos es verdad. Y ahora es más verdad que entonces. Lo tomamos al pie de la letra como la travesía del desierto. A mí creo que me invitaron un día y sí, fui a pasearme con pancartas y no sé qué. Y éramos 30, 40, 50. Se añadía gente. Pero nada. Amigo mío, con la huelga a los cuatro días se empezó a montar aquello en serio. De salir de lo normal a ponerte tensión hay una chispa ahí especial. O sea, yo diría que todos mis compañeros entre ellos Pablo Eussez que éramos ya muy buenos amigos que fue el que luego me invitó realmente a ir pues sabían que yo era un hombre para el cual lo fundamental absolutamente eran los pobres. Porque estaba machacando en ejercicios, en charlas, en todo. Oye, que si no estamos con los pobres esto no es cristianismo ni en humanismo ni en nada. Y claro, entonces Pablo pues dijo cuando pensó en que había que hacer algo muy serio a través de la plataforma 07 pues al primero que llamó pues a mí dijo seguro que me va a decir que sí. Y por eso yo nada más decirme ¿estarías dispuesto? dije sí necesitaré permiso pero ya lo conseguiré y lo conseguí. Y cuando se dijo de hacerla pues la verdad es que tuve que llamar como te voy a llamar a ti ahora o sea, a gente de mucha confianza y sabes que te va a decir que sí. Son de esas decisiones en las cuales yo creo que hay que contestar inmediatamente y resolver inmediatamente las dificultades que puedas tener. Pero porque si no empiezas a pensar y la lías y lo que hay que hacer es decir sí, la hago. La mente se te hace infinitamente más clara porque debe ser porque se quitan las otras actividades y entonces todo se va a la caída. Entonces ves la realidad. A los diez días Luis Herrero tuvo el ataque de glucemia y entonces te tomas un azucarillo y dijo no, yo no me tomo el azucarillo y si me muero pues para eso estoy. Yo me acuerdo que ponía siete intelectuales se ponen y dije ¿qué? de intelectuales no teníamos nada éramos siete siete personas que han represionado un rato y se han dado cuenta de una realidad. Lo necesario tiene que ser posible. nosotros éramos siete los que aparecimos en la primera huella en la foto de la primera huella y se montó en toda España y fuera de España. O sea que yo creo que no hace falta mucha gente lo que hace falta eso sí es conseguir salir en los medios de comunicación social que son unos elementos peligrosísimos. ¿Hay algún gasto más prioritario para España hoy que dedicar dinero suficiente y muy bien empleado para el desarrollo sostenible de los países pobres para evitar que doscientos millones de personas se mueran de hambre antes del año 2000? Nosotros reclamamos y yo diría que o digo no somos nosotros los que piden esto sino ha sido las Naciones Unidas en una recomendación del 72 la que pidió a los países ricos el que diesen este 0,7% de su riqueza para para restituir a los países pobres lo que les estamos quitando. Me acaban de confirmar que la negociación que estamos llevando con el gobierno que lo han admitido en este preciso momento cesamos la huelga de hambre. ¿Cómo lo veo yo ahora? Pues lo veo que estuvo muy bien pero lo veamos que nos ha funcionado a pesar de que le damos mucha vuelta y no conseguimos que se hiciera lo que era necesario hacer. Tampoco no lo veo como un fracaso lo veo como una cosa maja mejor quizás que otras pero que no pudo romper no pudo reventar la inercia a veces a veces pienso que no hubiera pasado nada por seguir un poco más y que se muriera alguno no hubiera pasado nada no no es que una vez que lo ha sobrepasado te das cuenta que pasaría que se hubiera muerto entonces pero tampoco hubiera cambiado mucho las cosas. los pobres se lo merecen todo porque es una injusticia brutal lo que estamos haciendo lo que se está haciendo lo que se sigue haciendo es una salvajada vivir como vivimos esas son mis ideas yo la verdad que no sé cómo es la gente ahora me la imagino a veces cuando me pregunto por la junta yo no tengo ni idea en algún momento sí trate como la gente potencialmente es maravillosa mi más expresiva admiración por los huelguistas que llevan ya 27 días de huelga del hambre en la escuela de Julián Besteiro de la UGT y esta escuela jamás ha tenido unos profesores unos maestros capaz de enseñar tanto de un sentimiento humano altruista y generoso ¡Seguridad! 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 No hay derecho a que nos viva tan mal que otros vivan tan bien. Es una vergüenza mucho meternos con los terroristas, que a mí me parece muy mal, pero yo creo que mucho más terroristas somos el mundo del occidente, ¡como mundo, eh! De hecho en el 07 la gente nunca fue… la gente fue un campo de cultivo donde se podía cosechar movilización. O sea, no fue una tierra que dices que es mala o que hay piedras, no, no, la gente, además yo siempre he pensado que la gente es maja, la gente es buena, lo que pasa es que hay que tocar esa llave que no sé cuál es. Es una cosa para tomarse la broma, es algo muy serio que tantísima gente se muera todos los días de hambre mientras nosotros desperdiciamos lo que tenemos. Así que estoy a favor del 07. Además no es que yo sea generosa, es devolverles una parte de lo suyo a estos pueblos a los que invadimos y quitamos su riqueza para enriquecernos nosotros. Y les impusimos nuestra ley y nuestro sistema. ¿No merece la pena que seamos un poquito menos ricos? Blanca Gil, octavo de GB, Valladolid. Y en Panamá fue ayudar en un puesto que habían dejado los de Médicos Sin Fronteras en la selva, la comunidad Novegule, y bueno, hay de ayuda, bueno, de trabajo de médico como de familia. O sea, no es algo en lo que tú hayas querido formarte o hayas querido, sino que es algo que ya está en ti. Entonces es algo que tú necesitas también desarrollar y necesitas hacer porque es lo que tú, claro, tus referentes, ¿no?, de cuando eras pequeño han sido ellos. Y, hombre, es un listón muy alto, pero cada uno en su circulito. Allá en Fuegerola, claro, se dan las plantas que da gusto, pero claro, tengo Luisa, se dedica a regarlas, a cuidar, a tal, pero los geranios salen porque son geranios. Bueno, yo creo que la gente son geranios. Yo soy Ignacio Pérez Arriaga, soy profesor de universidad en la Universidad Pontificia Comillas en la Escuela de Ingenieros en Icaí. Y soy ingeniero de Icaí y ahora estoy viviendo en Boston, donde soy profesor visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los conocía hace mucho tiempo. Pablo Sés, de hecho, fue mi jefe como director que era en el Icaí cuando yo terminé la carrera y me quedé allí trabajando como subdirector. Y Javier Repuyes lo conocí durante los años de la carrera como, digamos, capellán allí en la Escuela de Ingenieros. Y poco después fue cuando Pablo empezó a preocuparse por el cambio climático, cuando prácticamente nadie hablaba de eso. Y me pasó esa preocupación, con lo cual yo me di cuenta, entonces encajé las cosas, que todo el asunto de la energía, donde yo era especialista, se podía reconducir hacia los aspectos de una mayor sostenibilidad de nuestro modelo económico y energético. O sea, objetivamente, somos todos unos de mentes, ni racionales ni racionales. O sea, entonces, puedes mirar a la gente, al público, como que se lo han enganado. O puedes, para que se muevan, insultarles, culpabilizarles. Hola, soy la artista Sevilla, soy psicóloga, trabajo como psicóloga habitualmente con mujeres sobrevivientes de violencia. Tienes que llevan unos años y, bueno, especialmente más de género. Pues, un compañero de la facultad, que se llamaba Guillén, se metió en la huelga de hambre con Pablo Sés y varios repudios con los que estaban. O sea, que se animó a implicarse con ellos, entonces nos lo contó. Pues a raíz de ahí sí que hubo alguna gente que nos apeteció también entrar en contacto con eso y demás. Y, bueno, como que nos fuimos implicando. Digamos, en lo que es la cooperación, de alguna manera, pero no en una cooperación de ese sentido de caritativa, de, bueno, el gobierno no les ponen hospitales, lo ponemos nosotros, pobrecitos, sino más en el sentido de organizar. Trabajamos más en la cuestión de organización de movimiento social. Organización de mujeres para exigir sus derechos, de mujeres analfabetas para exigir al Estado que pusiera programas de alfabetización. Y es en lo que he estado trabajando en los últimos años como psicóloga. Siempre desde esa perspectiva, que de alguna manera la aprendí por contra de la acampada, que es como, no quiero ayudar a nadie, no quiero darle algo a nadie, no quiero tal, quiero acompañar procesos. Y en ese sentido también con las mujeres es así. Por ejemplo, si existe mentalidad, no diría yo, es que no se mueve, sino es que no se arreglar. Y puede ser una idea. Me llamo Teresa Rivera, soy la secretaria de Estado de Cambio Climático. Y en aquellos años yo acababa de terminar la carrera y empezaba a preparar la oposición. Y a Pablo Sés lo había conocido a principios del año 88. Es quizá el primero en hacerme ver la importancia del informe Brundtland. Y segundo, esa capacidad de generar movimiento, esa capacidad de atracción y de sonar creíble, precisamente por convicción, por argumentación y por contacto directo con la gente, poniéndola ante la tesitura de, oye, si esto de verdad es un problema, nos podemos quedar con las manos cruzadas. O sea que yo sí creo que tiene un peso muy determinante en lo que después ha sido mi propia experiencia, mis propias elecciones. Es de las cosas que de viejo estoy satisfecho de haberlo hecho. Salió mucho más de lo que esperábamos y de las fuerzas que teníamos. Pero siempre está en mí el que no fue suficiente y que hay que hacer algo que sea suficiente. Eso es lo que sí. Salió mucho más de lo que esperábamos. Salió mucho más de lo que esperábamos.